La Pachamama La Pachamama La Pachamama Estamos justamente en el Parque de Estudios y Reflexión Latitud Cero, Eli. Ajá, qué lindo este espacio, bastante caliente, bastante colorido, con bastante vegetación. ¿Y qué es lo que sucede en este espacio, Marcelo? Bueno, hoy justamente vamos a conversar con una compañera muy estimada, muy querida, muy apreciada, que nos va a explicar un poco en dónde estamos, ¿no? Es un espacio para meditar, un espacio para encontrarse con uno y, por supuesto, para reconocerse en el mundo. Entonces, iniciamos desde aquí, desde la ruta escondida. Desde la ruta escondida. Justamente aquí pasa la carretera, el inicio de la ruta escondida desde el sector de la parte de Guayabamba, ¿no? Que ya estamos saliendo de Guayabamba y ya entra para Malchingui. Iniciamos, pues, la Minga por la Pachamama. Recuerde que puede comunicarse con nosotros a los teléfonos 0982420922. Línea Minguera 0982420922. Estamos atentos con sus mensajes de WhatsApp, sus mensajes de Telegram y también, pues, sus mensajes de forma convencional. Y también a través del Facebook en arroba Corapesatelital y arroba Minga por la Pachamama. Y, por supuesto, abrazos fraternos a todas las radios comunitarias que se suman en esta Minga y que también transmiten esta señal. Saludos a fraternos a la Radio Latacunga en Cotopaxi. Radio Antena Libre en Esmeraldas. Radio Alfaro en Manaví. Radio Buen Pastor en Loja. Radio Herpe en Chimborazo. Radio Frontera en Tulcán. Radio Irfeyal en Pichincha. Radio Runacunapag en Bolívar. Radio Ideal Tena en el Napo. Radio Sucumbíos en Sucumbíos. Radio Salinerito en Bolívar. Radio La Voz de Guamote en Chimborazo. Radio Intag en Inbabura. Hoy día iniciamos un andando entre los Andes justamente desde aquí, desde el Parque Latitud Cero, ubicado en la Ruta Escondida. Y claro, antes de enviar, pues a enviarle un saludo fraterno a nuestro querido gran amigo, ¿no? José Salcedo que partió, pues, y que nosotros estamos mucho con él. Las enseñanzas que nos ha dejado, todo este camino de aprendizajes que hemos recorrido. Y también nos solidarizamos con todas las familias que en estos meses, en estas semanas, por todo este tema de las pandemias, por todo este tema grave que es, ¿no? Esta situación que se da en las relaciones en la familia, este cuidado de la salud. Y pues quienes, de alguna manera, hemos vivido muy de cerca, ¿no? Con este problema del coronavirus, ¿no? Enviarles un saludo fraterno, un saludo enorme a todas las familias que han logrado superar, sobrevivir a este virus. Y a otras personas, pues, que han partido, les enviamos nuestro saludo fraterno. Pues, y ese es un abrazo que, desde lo particular, quiero darles también a todas las personas que están en sintonía. Así que, amigos, amigas, igual un abrazo fuerte para todas estas familias que hemos perdido, a seres queridos, amigos queridos, que, nada, la vida sigue y tenemos que seguir andando. Y hoy día les invitamos a acompañarnos en la Minga por la Pachamama, andando entre los Andes, iniciando desde aquí, desde el Parque Latitud Cero, en la Ruta Escondida. Así que, bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días, Marce, Guiomar, y aquí, en este lugar, pues, qué bueno que han venido. Sí. Cuéntanos, ¿en qué parte nos encontramos? Estamos en el Parque Latitud Cero, Parque de Estudios y Reflexión, Latitud Cero, ubicado en la vía escondida. Ya. Esto es a cinco minutos de Guayabamba, yendo en dirección hacia Jerusalén, al Parque Prespector Jerusalén, hacia Malchingui, hacia todos esos lugares. Muy bien, entonces, en este espacio vemos que estamos con algunas construcciones. ¿Qué podemos decir de este espacio? ¿Cómo comprenderlo? Bueno, este es un espacio abierto al público, es un espacio de reflexión, como su nombre lo indica. Aquí hacemos meditación en la sala, hacemos también, se puede pasear, se puede estar tranquilos. Es como un espacio para encontrarse con uno mismo, para alejarse de la ciudad, para apreciar la naturaleza y conectarse con, como con otros estados más inspiradores. Qué bien, oye, y entonces, hay varias cosas en este espacio, que, por ejemplo, este, este, este gran, esta gran construcción tan alta. Este es el monolito en distintas culturas y en distintos momentos de civilizaciones. Han existido monolitos que han representado la unión de la tierra con el cielo, o los tres planos en las culturas indígenas también. Para nosotros es para fijar el lugar y la fecha en que se inició este proyecto, que fue en el 2017. Y ese es, digamos, nuestro sentido. Sin embargo, al estar en la línea ecuatorial, porque estamos muy cerquita del 0, 0, 0, pues, está muy relacionado con los relojes solares también, ¿no? Ya. El, el, el Inti Huatana, que es el lugar donde se amarra el sol. Esta es una bonita imagen. Ya, entonces tenemos aquí el monolito, ¿no? Y que, efectivamente, 2017 y que nos hace ver. Las estrellas. Nos hace alzar la cabeza, porque a veces uno pasa solo viendo en el piso, solo viendo los dispositivos. Y me acuerdo que mi abuelita me decía, alza la cabeza. Con los pies en el suelo y la mirada en el infinito, decíamos cuando inauguramos este monolito. Que no nos olvidemos que hay un universo y que hay un futuro y hay cosas más allá de lo que podemos ver solamente con los sentidos en este plano. Qué bien. Y también vemos una construcción que tiene una forma de cúpula, ¿no? Tiene unas banderas y ahí está la pared de ladrillo que, para quienes también vamos recorriendo, ¿no? Vamos por la carretera, antes de llegar al río Pisque, sabemos ver igual esta construcción, está aquí cerca ya. ¿Qué es? Esa es la sala, es el lugar donde hacemos meditación, hacemos ceremonias, pedidos por nuestros seres queridos. Es un lugar construido con una forma esférica, por dentro también se mantiene esta forma esférica, digamos semiesférica. Y por dentro está vacío y blanco para que las personas que puedan estar dentro puedan conectarse consigo mismas, que les devuelva un poco hacia su interior esta meditación. Muy bien. Sí. Este monolito y la sala son parte de monumentos que hay en distintos parques de estudio y reflexión del mundo. En este momento hay impulsados más de 50 parques alrededor de varios continentes y entonces ha sido la gente del movimiento humanista y del mensaje de Silo que ha impulsado todos estos lugares para abrir a las personas, para reencontrarse en estos tiempos, ¿no? La pandemia de como que se necesita uno reencontrar con uno mismo y con los demás, abrazarse, sentirse, toda esta cosa un poco más comunitaria, ¿no? Necesitamos como, estamos pasando por cosas parecidas, por dolores parecidos y como que da ganas de juntarse. Muy bien, y este es un espacio justamente para encontrarse, para juntarse. Así es. Y claro, también hemos visto que está más al fondo en un espacio así acompañado de plantas nativas de acá. Vemos ahí una construcción en donde ahí está el agua, hay una fuente. Sí, ese es otro de los monumentos, es la fuente, está simbolizando, digamos, está inspirado en el yoni lingam hindú, en donde esa forma de fuente representa lo femenino y lo masculino, a la vez como integración, como complemento, como generador de vida. Bueno, y la fuente es generadora de vida, el agua es generadora de vida. Así que también es un símbolo que está en nuestro caso rodeado por árboles sagrados andinos, el kishuar, el molle, que es el árbol de la vida. Y bueno, en un espacio también como, como que hay distintos espacios por aquí donde uno puede sentarse, meditar o conversar como con mucho silencio. Hay bastante paz acá en este lugar y también poder hacer, desarrollar otras actividades, ¿no? Se pueden hacer algunos talleres, hemos estado haciendo también algunas pequeñas investigaciones, por eso se llama parque de estudio y reflexión. Entre ellas también un taller del fuego que intenta como recuperar la historia humana, el ser humano, la historia humana, desde el punto de vista de su, del aumento de las temperaturas, pero práctico, totalmente práctico, en donde uno puede intentar prender el fuego con dos piedras y todo un proceso de armar hornos. Es una cosa muy linda que, que el sentido sobre todo es conectarse con, con, con nuestra especie. Muy bien, pues entonces ya para cerrar el día o ser uno vamos nosotros a seguir visitando este espacio, seguir conociendo, ¿no? Toda la diversidad de actividades que hay y efectivamente para quienes estén necesitando espacios en donde haya justamente esto, ¿no? Un silencio profundo, pues creo que este es de los espacios en donde podemos venir y juntarnos, ¿no? Estos espacios de encuentro, estos espacios de juntarnos. Gio, ¿qué tal si una invitación pues a todas las personas que nos están escuchando en todo el país y que nos están viendo en las diferentes redes que pues ahora se tienen, ¿no? En el mundo del internet y todo ese tema. Bueno, así es, en este momento no estamos abiertos el parque en su totalidad, sin embargo, sí se lo puede visitar en grupos pequeños. Tenemos nosotros una página web en la que pueden consultar también, www.parquelatitud0. Ahí pueden tener un poco más de información, igual en Facebook también estamos como Parque Latitud 0 y pues bienvenidos cuando quieran. Este es un espacio abierto y para poder intercambiar, para poder recomponerse un poco también, que les abrimos las puertas con todo el cariño y a ustedes también, por supuesto, todas las veces que quieran. Muy bien, pues muchas gracias, y entonces vamos andando entre los andes y seguimos con más minga. Seguimos. Muy bien, pues muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Dani Lamiña, miembro del, representante de los consumidores de acá, también de Compartiendo con el Buen Vivir y miembro de la cooperativa Surciendo Redes y Sabores, cooperativa que se dedica al consumo responsable de productos agroecológicos. ¿Qué pasó hoy? Hoy pasó un momento importante dentro de la agroecología del Cantón Pedro Moncayo. Hoy se generó, se dio inicio a un proceso, pues es que ha venido desde años, se dio, es un momento, un acontecimiento importante porque se certificó a los productores y a las productoras agroecológicos del Cantón Pedro Moncayo. Esta certificación va a permitir que nosotros los consumidores, los representantes de las distintas ferias agroecológicas que existen aquí en el Cantón mismo y también en el Distrito Metropolitano de Quito, tengan que tener esa confianza de que verdaderamente a su plato, de su mesa, a su hogar, están llegando productos agroecológicos 100% certificados. Y en este escenario, aquí el rol del consumidor, porque se habló en el momento de la participación en público, y se hablaba de ahí está la representación de los consumidores. Ese rol en Pedro Moncayo, en este rol en este consejo, ¿cómo miras tú ese proceso, ese rol? Claro, el rol que se ha venido cumpliendo de parte del consejo del Cantonal, de parte de los consumidores ha sido también generar una viuduría, una viuduría desde la urbanidad, sí, porque como consumidores hemos venido a visitar en distintas ocasiones, hemos venido a hacer visitas a las chacras agroecológicas, a las huertas agroecológicas, justamente para nosotros tener esa confianza, ¿no? Entonces, el rol también ha sido, un rol primero de visitar, de conocer el lugar donde nosotros accedemos a los productos agroecológicos, pero también un rol, digamos, de nosotros en este consejo es difundir los procesos agroecológicos en la urbanidad. Muchas veces en la urbanidad no conocemos muy bien los procesos agroecológicos en los distintos barrios, entonces nuestra tarea también ha sido el tema de consumir, difundir lo que se produce, qué se produce, cómo se produce, ¿cierto? Y para que estos productos sanos, estos productos de calidad puedan llegar a más familias, a muchos más sectores de la urbanidad. Creo que ese rol también ha sido, por eso nos estamos hablando del rol del consumidor, en la difusión de los productos agroecológicos, de los procesos agroecológicos, pero también en el consumo, ¿sí? Porque claro, sí, como decíamos, puede haber producción, pero si no hay un consumo, también a veces esto también implica el desgaste, a veces para los compañeros productores agroecológicos, y por eso creo que el rol es consumir, primero, ¿cierto? Tener una conciencia, de una conciencia que estamos comiendo, estamos alimentándonos sanamente. El otro también es de tener una conciencia, también tenemos una opción, frente a la economía familiar campesina agroecológica, que nosotros, claro, consumimos un producto directamente de las familias, no es un producto de intermediarios, no es un producto, digamos, de la gran industria alimenticia, estamos consumiendo directamente las familias, en solidaridad, ¿cierto? Desde la ciudad hacia el campo, a las economías familiares. Y también es un rol de conciencia de que sí, nosotros consumiendo los alimentos, es una opción también política, de decir que estamos de acuerdo con esta producción sana, esta producción que cada vez más va aportando al medio ambiente, esta producción que no contamina la madre tierra. Y las personas consumidoras, consumidores que nos están mirando, si estarían interesados en participar de estos espacios, ¿cuáles serían las recomendaciones? Claro, las recomendaciones que se le harían a las personas que quieran entrar a los espacios, primero, integrémonos a las distintas ferias agroecológicas de los distintos sectores urbanos. Una vez que nos integramos, consumimos en estas ferias, podemos participar de distintas actividades, actividades que son de visitas a las chacras, actividades también que luego ya pueden ser de control y veduría, para que nosotros tengamos estos SPG, de estas certificaciones, que nosotros tengamos la certeza. Y el otro rol también es la difusión, ¿cierto? Porque estos procesos, claro que tenemos ya años de, los productores agroecológicos tienen años produciendo, pero necesitamos así de los compañeros consumidores que vayamos conscientemente, habiendo estos procesos a cada vez más familias, en pro del bienestar de la economía social familiar, campesina agroecológica, y en bienestar también ahí del medio ambiente y la madre tierra. Y ya para cerrar el diálogo, ¿qué tal tu mensaje, no? A todas las personas que nos están escuchando, que nos están mirando, ¿no? Ese mensaje que seguramente no conocemos de estos espacios, ¿no? Nos sorprendemos que han existido. Sí, el mensaje es decir que a los consumidores, que cada vez más somos más, ¿no? O sea, cada vez somos más, somos más los que queremos alimentarnos sanamente, somos más los que tenemos una opción de apoyar la producción, que no está en desmedro de la naturaleza, sino todo lo contrario, que busca un equilibrio con el medio ambiente. Somos más los que aquellos que también optamos de organizarnos, organizarnos desde la ciudad para tener lazos organizativos, lazos solidarios con los compañeros y compañeras agroecólogos, y esto no para fomentar esto, la agricultura familiar campesina agroecológica, que nos está haciendo también a las ciudades, primero a la salud individual, a la salud familiar, y también, en segundo lugar, al acceso de alimentos sanos y ricos, porque claro, cuando vos estás en la agroecología, te das cuenta que vas a comer sano, pero no solo eso, comes rico, comes diverso, y eso creo que es un punto fundamental de estos procesos que nosotros estamos, desde los consumidores, tener esa certeza que tenemos lazos con el campo, lazos por el cuidado del medio ambiente, sobre todo de la soberanía alimentaria, que en tiempos que ya nos dimos cuenta de lo que pasó, es muy fundamental tejer estos lazos entre el campo y la ciudad por el bienestar de las familias. Muchas gracias. Igual, encantado, Marcelito, muchas gracias también a ustedes, que siempre están en estos procesos de difusión, que son muy importantes para los procesos agroecológicos. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, buenos días, mi nombre es María Carlos Sama, yo participo en la Feria del Buen Vivir, entonces yo vengo participando desde el 2016, a mediados de 2015 para 2016 ya vengo. ¿Qué era mi motivación para poder participar a esta feria? Cuando uno se tenía en la casa, no se podía vender, entonces buscamos en dónde vender nuestros productos, porque si entregábamos al intermediario, querían unas maletas grandes, pero por una mínima cantidad, entonces por eso yo me vi obligada a participar en una organización. En base a eso, he tenido, como yo ya fui, parte de la directiva de aquí, de la feria, entonces me eligieron que sea representante al consejo, ahí formamos recién el consejo de productores, formamos entonces esta formación del consejo de productores, viene ya dos años, seis meses, entonces en los dos años, seis meses, hemos venido recién, ha sido un proceso largo, para poder sacar nuestras carnetes, para poder identificar nosotros como agroecológicos, porque nosotros ahora en la pandemia salieron muchas ferias que todos son agroecológicos, entonces nosotros nos garantizamos con estos carnetes, con eso nos garantizamos, y entonces no es que todas las ferias son agroecológicas, así entonces por eso hemos visto un proceso largo, y gracias a Dios nos han ayudado, primeramente nos ha ayudado de CEDAL, CEDAL, la ingeniera Patricia, la compañera, ingeniera misma, la Rositec, el municipio, el consejo provincial, así hemos venido haciendo esto, con Karen, pero muchísimas gracias, les agradezco a todos quienes nos, hemos venido trabajando estos, en las buenas y en las malas, hemos estado ahí, para mí personalmente, ha sido bastante duro, para poder lograr esto, para poder lograr, y ahora a mí me da una alegría, y para todos mismos, y tener nuestro carnet, no sé, siempre yo vengo diciendo, ahorita como he estado, ahorita se va a hacer el 23 de este mes, vamos a hacer el cambio de la directiva, entonces hasta mientras, también voy a seguir estando ahí, hasta cuando se cambie, igual yo siempre pido, y seguiré pidiendo, que haya unión, en todas tres organizaciones, porque la unión hace la fuerza, entonces que estemos, todas tres organizaciones unidas, entonces para poder seguir en adelante, porque así nomás, a lo menos solitos, es difícil, para poder entregar una canasta, y yo que sé, entonces mientras, cuando se está dentro de una organización, formamos rapidito, unas cinco, diez canastas, entre todos recogiendo, eso es lo que nosotros, hemos estado trabajando, hacemos ya de entregar, así canastitas, hemos ido para Quito, quien más ha estado acá al frente, para entregar las canastas, la compañera Rosita, compañera María Puga, así entonces yo, de paso también voy, voy acompañándoles así, porque la verdad es que, uno también con estar al frente, hay que, no se ha adentrado sabiendo, pero se va aprendiendo ya, se va aprendiendo, y lo que nos hace más, más un conjunto de estar en esto, es que entre todos, llevemos una amistad grande, que conformemos a todos mismos, una sociedad, eso es lo que me ha motivado. aquí a mis compañeras, que son de las tres organizaciones, que hemos venido, haciendo la lucha, hace dos años y medio, para mí, es una alegría, tenerles aquí, a todos presentes, todos conformamos, una sola familia, como agricultores, como campesinos, esperamos, seguir todos mismos, en adelante, siempre y cuando, con las ayudas, de nuestras autoridades, aquí al frente, nosotros, pertenecemos todos, al cantón, Pedro Moncayo, y esperamos, así mismo, el apoyo, de nuestro querido alcalde, y de todas las autoridades, que nos han venido, acompañando, todos sabemos, aquí, que los que, conformamos, nuestras asociaciones, somos mujeres, de la tercera edad, en adelante, y donde buscamos, nuestros sustentos, para nuestras familias, de nuestros hogares, para poder ayudar, a nuestros esposos, así para poder, seguir en adelante, hacemos la agroecología, para primeramente, cuidando, a nuestra Pachamama, a nuestro ambiente, y donde, ahí vamos, haciendo nuestros productos, libre de, contaminación, primeramente, para nosotros, como familia, y luego, para sacar, para nuestros consumidores, así como, hemos venido, trabajando, siempre unidos, esperamos, que todos, sigamos, así en adelante, compañeros, señores, autoridades, necesitamos, aquí, en nuestras ferias, nos hace falta, bastante, queremos, invitarles, a una minga, como autoridades, como dirigentes, como nosotros, productores, hacer un solo esfuerzo, para todos, seguir en adelante, compañeros, donde nosotros, como agricultores, hemos sido, quizás, casi no hemos tenido, mucha acogida, porque quizás, no hemos estado, trabajando, conjuntamente, como asociaciones, ustedes, ustedes saben, todos, compañeros, que, mientras está, más unidos, tenemos, más fuerza, queremos, asimismo, las autoridades, también, que nos apoyen, para poder, seguir en adelante, no es, que quizás, conforme, hoy, las flores, es llevada, a nivel nacional, asimismo, queremos, nuestros productos, también, que hacer, a conocer, a diferentes, de que salga, ya para afuera, compañeros, autoridades, todos, quienes nos acompañan, aquí, por favor, esta parte, quiero darle, un llamado, a todas las autoridades, que nos ayuden, a hacer, más publicidad, a buscar mercados, para poder, seguir nuestros productos, para hacer, un valor, agregado, y un precio, justo, peso justo, para poder, seguir en adelante, compañeros, y muchas gracias, muy buenos días, con todos. Muy buenos días, con quien tenemos el gusto. Muy buenos días, mi nombre es Cecilia Palmay, y yo soy productora, de la organización, UCOPEN, aquí en Pedro Moncayo, esta organización, acoge, a todas las comunidades, de aquí del Cantón, Pedro Moncayo, y es así, con ellos, estamos trabajando, y hoy es un día, muy especial, estamos obteniendo, un carnet, de sistema participativo, de garantía, que es el SPG. Y con quien tenemos el gusto, buenos días. Muy buenos días, igual, soy el presidente, de la, feria agroecológica, de la UCOPEN, hoy es un día, muy especial, para nosotros, porque, se inicia un camino, en la agroecología, y por qué no, invitar también, a todo el Cantón, a que nos visite, todos los días, viernes y sábado, en nuestra feria, que está ubicada, aquí en el barrio Lavanda, en la, en el inicio, a la vía, de las lagunas mojando. Y, este día es especial, ¿por qué? Es un día, muy especial, porque, por la lucha, de muchos años, han reconocido, el trabajo, que estamos haciendo, nosotros, los agricultores, aquí en el Cantón, de Pedro Moncayo, que es, darle, darle un poco, más de vida, darle garantía, a los productores, es así, que nosotros, estamos trabajando, y hemos trabajado, con unas ONG, internacionales, con el GAT municipal, de aquí, de Pedro Moncayo, con el GAT provincial, y, algunas otras personas, entidades, que se han querido, unir a esta lucha, de nosotros, que nos han ayudado, con estos talleres, capacitaciones, y, al final, inspecciones, a cada una, de las parcelas, de nuestros compañeros, en donde, cada uno, ha obtenido, un puntaje, que eso, no quiere decir, que de pronto, el que más tiene, es el mejor, no, nosotros, estamos hablando, de un camino, de transición, hay muchos, que se lo ganaron, ya, y muchos, que están viniendo, en transición, como es un carnet verde, el carnet, que obtiene, mayor cantidad, de puntos, vamos con el carnet, amarillo, que tiene, la mitad, vamos por el medio, del camino, de la agroecología, y el carnet, blanco, que es el carnet, en el que estamos, nosotros, iniciando, con compañeros, que van en el camino, aprendiendo, que es agroecología, que es, unión a la familia, muy bien compañeros, y veo, que tiene usted, el carnet verde, así es, ¿por qué tiene el carnet verde? Bueno, nosotros, estamos trabajando, yo voy, ya más de 15 años, en el, en este camino, del cultivo, de, después de haber trabajado, en las florícolas, hemos decidido, nosotros, y bueno, gracias a Dios, hemos podido obtener, un poco de tierra, en donde hemos decidido, nosotros, trabajar, en nuestras tierras, cultivar, y hemos visto, que es mucho mejor, es mucho mejor, que nosotros mismos, cultivamos nuestras tierras, y nosotros, enseñemos, a nuestras familias, a nuestros hijos, a cómo hay que cultivar, cómo podemos sobrevivir, con la producción, y más cuando es agroecológica, esto quiere decir, limpia de químicos, limpia de químicos, pero también tienen, carnet blanco, y tiene carnet amarillo, así es, estos, estos carnet, son, porque, nosotros tenemos compañeros, que están viniendo recién, ellos están siguiendo, un camino recién, han decidido unirse, a la agroecología, y no están todavía, totalmente capacitados, y es por eso, que ellos han obtenido, un carnet amarillo, y han obtenido, un carnet blanco, muy bien compañero, entonces, cuáles son, los siguientes pasos, de aquí, ya con los carnets, además, tienen el espacio, que tienen una feria, que se han ido adaptando, también, a todas las circunstancias, no pues compañero, aquí, invitarle, a todos los compañeros, que tienen el carnet blanco, el carnet amarillo, invitarles, a cultivar sanamente, es así, que nosotros, vamos brindando, el acompañamiento, para que todos los compañeros, que están con el carnet blanco, el carnet amarillo, de aquí, a un corto tiempo, ellos también puedan acceder, al carnet verde, para que todos, vayamos cultivando sanamente, sin químicos, y todos podamos contar, con el carnet verde, ya que esta feria, tiene que ser, 100% agroecológica, de aquí a un corto tiempo, y todos, y todos estemos, ya, orgullosamente, con un carnet verde. Muy bien, y ya para ir cerrando el diálogo, la invitación, a su espacio, y con todo gusto. Ya, estos carnets, a nosotros, nos está dando, no diría, la garantía, no, porque la garantía, lo estamos dando nosotros, con la producción, que estamos haciendo, más si, nos está abriendo puertas, el camino, de la agroecología, nos abre puertas, e invitamos, a toda la provincia, de Pichincha, a los alrededores, especialmente, al Cantón Pedro Moncayo, que venga y consuma, lo nuestro, esto es lo nuestro, nosotros hemos demostrado, que podemos, con la producción, hemos mantenido, nuestras familias, con la producción, y es así, también decirles, que por qué no, ir la producción, en primera línea, necesitamos el apoyo, de entidades públicas, de entidades internacionales, que nos ayuden, a ese empuje, tenemos producción, pero donde la ponemos, donde estamos comprando, a quienes estamos comprando, queremos que vengan, a nuestros productores, porque nosotros, si tenemos en mente, es que nosotros, no estamos de la chacra, para adentro, sino estamos también, de la chacra, para afuera, somos productores, y comercializadores, de nuestros propios productos, bienvenidos, al Cantón Pedro Moncayo, un saludo extenso, de la Feria Agroecológica, de la UCOPEN, un saludo cordial, a todos ustedes, y Dios le pague, por estar acá, y por permitirnos, llegar a cada una, de las casas, de las familias, con esta entrevista, muchas gracias, y ya para cerrar el diálogo, la invitación a la feria, a los espacios, porque deben tener varios espacios, y para conocerlos, bueno pues, igualmente, nuevamente, hacer la cordial invitación, a todo el Cantón, de Pedro Moncayo, porque no decirle, también Cayambe, y toda la provincia de Pichincha, que nos visite, como decía, todos los días, viernes y sábados, estamos promocionando, nuestra feria, que está ubicada aquí, en el barrio Lavanda, en el sector Lavanda, más conocido, donde se hace, se hace, los toros, ¿no? Donde da inicio, la vía, las lagunas, las mojanda, para poder, que vayan visitando, nuestra feria, y vean nuestros productos, que son de calidad, como siempre, lo decimos, de la mata, a la olla. Y si es que, hay gente, que nos está mirando, y dice, yo quiero esos productos, pero, ¿cómo hacemos, para poder, que vayan esos productos, a, no sé, a Quito, al DMQ, ¿qué se puede hacer ahí? Justamente, nosotros, tenemos acá, lo que es también, los envíos, los hemos trabajado, justo en esta pandemia, aprendimos a trabajar, de mil maneras, sin corrernos, ¿no? Entonces, nosotros, comenzamos a dejar, los productos, en las casas, hacer entregas, a domicilio, también trabajamos, nosotros, entregando, entregamos, granos, entregamos, tubérculos, entregamos, frutas, entregamos, cereales, entregamos, lácteos, fabricamos, hasta chocolate, tenemos cárnicos, tenemos todo, lo que una feria, realmente, necesita tener, para poder servir, y poder, dar un buen, producto, a cada uno, de los consumidores, que vengan, aquí nosotros, no sé si podemos, dar nuestros contactos, todos los contactos, teléfonos, correos, web, todo lo que necesite, la gente, para comunicarse con ustedes, mi número, yo, me llamo Cecilia Palma, y mi número de teléfono, es 0997-6404-54, y también, van a recetar, el número del señor presidente, que él también, estamos trabajando, en conjunto, con los compañeros, somos los dos, los que más, le hemos echado, a la lucha, y es así, que nos sentimos, orgullosos, de obtener, este día, el carnet, del sistema participativo, de garantía, bueno, por último, pues, mi nombre es Jaime Pozo, mi contacto telefónico, es el 096-1424-137, ahí estamos, para atender, cualquier pedido, a cualquier lugar, que nos hagan la solicitud, y podemos llegar así, hacer conocer nuestros productos, que se expende, los días, viernes y sábado, en nuestra feria de la Ucopen, así, así que atentos, todo el país, ya sabemos los números telefónicos, para que se contacten, seguro que van a haber muchas organizaciones, y muchas personas, que les van a querer visitar, a conocer, sus espacios, y muchas personas también, para comprar, para tener la oportunidad, esos productos agroecológicos, que por cierto, yo, en la feria de la Ucopen, llevé la chuchuca, y óigale, hay una persona, que no conocía la chuchuca, que no comía la chuchuca, seguramente usted nos está viendo, y, le cocinamos la chuchuca, como nos indicó la compañera, que venía del sector, y ya, ahora me está exigiendo, cuando vine para acá, me dijo, pobre, que no vengas trayendo la chuchuca. Es así compañero, que estamos aquí, para invitarle a nuestra feria, pues igual, y vaya llevando la chuchuca, porque, en serio, que cuando la mamá se enoja, es brava, es brava, entonces hay que llevar lo que le pide, bienvenidos compañeros, al Cantón Pedro Moncayo, una vez más, la feria de la Ucopen, les da la bienvenida, y les agradece, por el cariño, y la atención, hacia nuestros productores, muchas gracias. Y por último, pues nuestra feria, está abierto las puertas, para todo, el Cantón, Pedro Moncayo, Cayambe, y por no decirle, toda la provincia, y todos los que nos quieran visitar, cuando pasan, de turismo por acá, pues estamos ubicados aquí, atendiendo, a todos los que, nos deseen conocer, muchas gracias, y, está las puertas abiertas, para todos nuestros clientes, y turistas. Muy bien, muchas gracias, seguimos con más Minga. Compañeros, compañeras, muy buenos días con todos. En este momento, yo quiero, primeramente, comenzar agradeciendo, el apoyo que hemos tenido, de todos quienes, han ayudado, para que este SPG, sea realidad. A la alcaldía, del Cantón Pedro Moncayo, a la prefectura, a CEDAR, a CARE, y a muchas personas más, que han hecho realidad, este sueño tan anhelado, para todos los productores, del Cantón. Para nosotros, tener este SPG, es una garantía, que ofrecemos a los consumidores, para que, garantizarles, que nuestros productos, están siendo cultivados, limpiamente, y sin nada, de agroquímicos. Queríamos, en este momento, y a nombre de todos los productores, que están aquí, comprometerles, a las autoridades, que se encuentran, en este momento, a que nos sigan apoyando, ya que nosotros, como productores, hacemos lo nuestro, pero, siempre hay, un problema que tenemos, y es la comercialización. Los compañeros, tienen toda la buena voluntad, de seguir produciendo, pero, si hay, algo que nos desmotiva, es regresarnos, nuevamente, con nuestros productos, a nuestras casas. Es verdad, que nosotros, no desperdiciamos nada, pero, también, nosotros, queremos seguir adelante, porque, esto es, un emprendimiento, como ustedes, lo pueden ver, de la mayoría, de mujeres, de la mayoría, y, necesitamos, el apoyo, de todas las autoridades, para que nos ayuden, en la parte, de comercialización. Yo quisiera, que en este momento, ustedes, como autoridades, se comprometan, en hacer, esta colaboración, que necesitamos nosotros. Yo me atrevería, a decir, de que, ustedes, sean nuestros primeros, consumidores, como autoridades, porque, cuando uno, da el ejemplo, entonces, estamos, realizando, un excelente trabajo. Yo pienso, que, al comenzar, ustedes, como autoridades, a ser nuestros consumidores, van a dar el ejemplo, al Cantón Pedro Moncayo, de que primero, valoremos, lo que se ha producido, dentro del Cantón Pedro Moncayo. Sin otras palabras, que decirles, solo quiero, extender las felicitaciones, a todos, a todos, mis compañeros productores, que han logrado, llegar hasta aquí, porque, esto es, el cuidado de la naturaleza, lo que nosotros hacemos, y pedimos, a todas las autoridades, que nos reconozca, el trabajo, que estamos haciendo, en beneficio, de la Pachamama. Muchas gracias, compañeros. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, un gusto de saludarles, mi nombre es Rosa Quimbia, actualmente, estoy apoyando, y trabajando, en la Fundación CEDAL, con todas las organizaciones, de Cayambi, Pedro Moncayo, en lo que es, la producción agroecológica. ¿Y qué es esto, del sistema participativo, de garantía? El SPG, es una, una forma, de garantizar, los productos, que sean agroecológicos, y que lleguen, al consumidor. De esa forma, el SPG, es una herramienta, que las, de las organizaciones, en donde se califica, varias dimensiones, de la producción agroecológica, como las dimensiones, la política, la social, la cultural, la ecológica, y la económica. Y dentro, de la dimensión ecológica, están los subsistemas, que podemos evaluar, en las parcelas, que son, el subsistema, suelo, agua, cultivos, crianzas, la parte, también, de post cosecha, cómo se está haciendo, la post cosecha, el mapa parlante, la agroforestería, eso es lo que se evalúa, en las parcelas. Pero, no solamente eso, también la participación, en las organizaciones, porque, ser agroecológico, no es solamente yo, también es, ver por los demás, es decir, por nuestra familia, por nuestros vecinos, por nuestra comunidad, y también, por nuestros consumidores. Estamos trabajando, buscando salud, produciendo alimentos, para tener buena salud, y también, cuidando el suelo, que el suelo, tenga vida. Ajá. Ajá. Y, por ejemplo, y para los, ¿cómo ha sido este proceso, de presentarles a las organizaciones, esta idea del SPG? Entiendo que es como varios años, que se está trabajando en eso, ¿cómo ha sido ese proceso? El SPG, ha sido una herramienta, que ha venido desarrollando, en una de las organizaciones, en Cayambe, es decir, en la organización, Biovida. En la organización, Biovida, se ha trabajado, como 10 años, con el SPG, esta herramienta, ha sido validada, en esta organización, con más de 60 productores, y luego de eso, esta herramienta, se socializa, en las demás organizaciones, de Cayambe, y de Pedro Moncayo, que actualmente, son alrededor, de 15 organizaciones, de productores agroecológicas, en los dos cantones, a nivel cantonal, tanto en Cayambe, como en Pedro Moncayo, se desarrolla, una ordenanza, en busca, de que, los productores, tengan un espacio, un espacio, digno, para vender, desde las, autoridades, de turno, que, que den un espacio, a los productores, porque, en realidad, los productores, no tienen un espacio, para vender, para estos espacios, necesitamos, que en realidad, estés en productores, y, y cómo hacemos, para que estés en, los productores, en estos espacios, es certificando, mediante esta herramienta, que es el SPG, hemos visto, que es la única forma, de decir, el compañero, es productor, o no es productor. Entonces, ¿por qué, qué es lo que les motiva, qué piensas tú, que es lo que les motiva, a los compañeros, a decir, yo quiero hacer el SPG? Es, es tener, el, 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 el carnet, los productores, y las productoras, generalmente, las productoras, porque el 80%, en las organizaciones, hacen producción, y están en las ferias, son las mujeres. Entonces, ellas, eh, quieren tener el carnet, para que con ese carnet, eh, diferenciar los productos, del mercado, ¿no? Los productos, que no son producidos, en las fincas, de los productores, agroecológicos. Entonces, con el carnet, ellas, hacen esa diferenciación. Y también, eh, hace falta todavía, seguir buscando, otros espacios, de comercialización, con este carnet, eh, para poder garantizar, el producto, a los consumidores. No, ajá. Y es, en los consumidores, eh, ¿para qué les sirve, este SPG? A los consumidores, a los consumidores, les serviría, para garantizar, que en realidad, el producto, está saliendo, desde, desde un productor, agroecológico, que tiene un proceso, que está dentro, de una organización, tiene un proceso, y, y ver, de dónde viene el producto, ¿no? Ajá, ya. Y, entonces, ¿cuál sería tu mensaje, para las compañeras, los compañeros, que no lograron, alcanzar el carnet verde? Sí, hay muchos productores, que están en proceso, de transición, es decir, en el proceso, de carnet blanco, carnet amarillo, y algunos, en carnet verde, también, ¿no? a todos los compañeros, que están en este proceso, más bien, lo importante, es que ellos, han decidido, ser productores, agroecológicos, en el camino, ellos, ya van, en el proceso, de transición, ellos van avanzando, esta evaluación, de las verdurías, les permite conocer, tal vez, algunas debilidades, que tenemos, como productores, también, algunas actividades, que le falta complementar, en sus chacras, eso les permite, seguir avanzando, y planificar, también, entonces, decirles, a los productores, que están en carnet blanco, y en carnet amarillo, que es un proceso, que es un proceso, que hay que seguir, a veces, tienen problemas, ya sea, sociales, ya sea, problemas de salud, problemas económicos, decirles, que están ustedes, en una organización, y en la organización, algunos de esos problemas, se puede solucionar, con apoyo, de entidades públicas, de instituciones, con apoyo, de sus compañeros, de la organización, se puede solucionar, esos problemas, y también, no, tienen que seguir, tener una esperanza, de que van a poder cambiar, eso decirles, y ese cambio, ¿algunas recomendaciones, para lograr ese cambio? Lo primero, como digo, tener la esperanza, tener la voluntad, de cambiar, desde uno mismo, y buscar alianzas, no buscar aliados, y también, si es que hay alguna, recomendación, de parte de los veedores, de parte de los técnicos, de parte de los dirigentes, realizar esa recomendación, porque si no realizan, esas recomendaciones, a veces, están en capacitaciones, y no realizan prácticas, en realidad, no les ayuda mucho, tienen que realizar prácticas, tienen que realizar, esas recomendaciones, tienen que buscar apoyo, y de esa manera, seguir avanzando, en las parcelas. ¿Ya? Ajá. Entonces, finalmente, para los, para los compañeros, para los consumidores, ¿qué será de decirles, a los consumidores? A ver, este proceso, de trabajar en agroecología, es un proceso, que estamos trabajando, no solamente, por producir, para vender, estamos trabajando, por cuidar la tierra, por cuidar el agua, por sembrar plantas, para mejorar el aire, que estamos respirando, por, también hay mucha gente, los productores, nunca han sido reconocidos, entonces, el hecho de comprar, a un productor, y sobre todo, a un productor agroecológico, cualquier consumidor, que compre, al productor agroecológico, lo está haciendo, un aporte, a ese trabajo, a ese gran trabajo, que está haciendo, el productor, de sembrar árboles, de cuidar la tierra, que son trabajos, que no son, generalmente, reconocidos, entonces, más bien, invitarles, a que consuman, este producto, este producto sano, que lo están ofreciendo, los productores, lo estamos ofreciendo, en las ferias, y también, ya pasando, este estado de emergencia, podemos visitar, algunas parcelas, con los consumidores, que sería muy bonito, ¿no? Vamos a la minga, vamos a la minga, vamos a la minga ya, todos a la minga, todos a la minga, todos a la minga ya, todos cantando, todos bailando, todos danzando ya, todos cantando, todos bailando, todos danzando ya, Hombro con hombro, buscando el arco iris, somos un gran telar Hombro con hombro, buscando el arco iris, somos un gran telar Hombro con hombro, buscando el arco iris, somos un gran telar Hombro con hombro, buscando el arco iris, somos un gran telar Hombro con hombro, buscando el arco iris, somos un gran telar Y bueno, la vida, amigos, amigas, sigue para quienes seguimos aquí en este mundo, en esta existencia y cuántas cosas, cuántos emprendimientos están sucediendo, están pasando en nuestro alrededor, ¿no? Y qué importante seguirlas conociendo, darse la oportunidad de ver, ¿no? Tanta maravilla que hacen las personas, los espacios en los que las mujeres, en los que compañeras y compañeros están tomándose, ¿no? Y tomándose además con la alimentación, con un buen comer, con una producción libre de agrotóxicos, liderando espacios. Y qué importante ahí que quienes están en el lado del Estado, en el lado del gobierno, quienes están siendo tomadores de decisiones, tomen en cuenta y den prioridad esos espacios. Pues, ¿no? Están caminando por su propio espacio. Imagínense con el esfuerzo y el apoyo también y ese poquito apoyo que a veces saben dar, pues, desde el Estado. Entonces, ahí se va fortaleciendo. Muy contentos, ¿no? De conocer todas estas experiencias. Y bueno, ¿no? Siempre recordando este tema de la bioseguridad ahora que nos toca la convivencia con el coronavirus. Recuerde el distanciamiento físico. También acuérdese de ponerse la mascarilla. Y si usted tiene reuniones, tiene que encontrarse con los amigos, tiene que necesariamente tener este contacto porque es importante para seguir la vida, prefiera los espacios abiertos. Esos espacios abiertos donde usted tiene este vientecito que no permite que el virus circule entre nosotros. Y si no, pues, la mascarilla y el cuidado de lavarse las manos siempre, a cada momento. Así que recuerden que el poder del caserito, el poder de la caserita, está en sus manos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Bienvenidos y bienvenidas!